Música 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 Eyyy bienvenidos a un nuevo video Soy MyCrack y estamos de vuelta con SPARTA LENTIMUTIL DE RAPTOR En uno de los minijuegos que mas os gustan del canal nos encontramos Estamos en... The Loop Approach Y hoy vamos a estar haciendo búnkers super seguros Lo primero, vamos a tener 10 minutos para construir cada uno El búnker super seguro mejor de Minecraft Y después, por oleadas Vamos a ir por rondas Vamos a ir diciendo armas aleatorias valientes Puedo tener granadas, TNTs, lanzacohetes Meteoritos, TNTs gigantes Lanzamisiles nucleares TNTs super gigantes Meteoritos enormes Y la TNT nuclear Vai, vai, vai ¿Qué, qué? Yo miro esto de aquí y me trae recuerdos muy tristes Sí, 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 los meteoritos Anda que como extingamos a... ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué tienes que proteger tú? Tengo mi novia Es mi novia No es Trump, no es Obama Es ella que no te ama No es Trump, ni Obama Es ella que no te ama ¿Qué? Que idólico va a ser como muera por un meteorito ¿Meteorito? Bueno, yo me he traído aquí a Trollino Cada quien tiene a su novia Cada quien tiene a su novia ¿Vale? Es el Trollino real Si muere 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 el Trollino real Tiene una boca gigante porque me gustan las cosas Luego te levantas de mal humor Normal, te acuestas con esto que pincha Va a querer saber lo que es la buena vida Bueno, en fin, a ver, vamos a darle un ejemplo a la gente de las cosas que nos esperan Pues por ejemplo, vamos a probar el misil nuclear Que es lo que está más o menos en medio Voy a dar un disparo de misil nuclear Pues por aquí ¡Préalo! ¡Préalo conmigo! ¡Préalo conmigo! Aléjate un poco más ¡Es el desierto! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Listo! Ahora vamos a probar un rato a ver si acaba bien Y... Creo que no acaba bien, ¿no? Bueno, pues como podéis ver vamos a tener que hacer Definitivamente en 10 minutos los mejores bunkers de Minecraft O nuestras novias van a acabar Nuestras novias No sé, no sé por qué digo nuestras novias Bueno, van a acabar con un rato la cosa Venga, pues chicos Cada una en sus posiciones Y empezamos en ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tenemos 10 minutos para hacer nuestras super bases! A ver... Que por cierto, yo no sé vosotros, pero yo voy a hacer una entrada secreta Y la voy a hacer bajo tierra, eh La base, o sea... Cuanta más profundidad, más secreta, ¿no? Claro, 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 o sea Habría que ser tonto, habría que ser muy noob Pues como estará pensando un rato, supongo Para poner una casa árbol o algo así ¿Sabes? Hay que hacer algo, algo que subterráneo Por cierto, podéis usar cualquier material que queráis Yo por mi parte os recomiendo usar bedrock Lo voy a usar bastante, pero eh... La bedrock es de noob, chaval Eso, eso, eso Si sois valientes os sentís seguros vosotros mismos Podéis usar más cosas Demasiado fácil Aún así os digo, yo creo que el armamento nuclear puede con la bedrock Hombre, con la bedrock es todo, chaval El armamento... A ver, yo sé perfectamente Que funciona contra la occidiana Pero contra la bedrock no estaría del todo 100% convencido, eh Bueno, pues dentro de poco lo veremos El sabiento Yo voy a utilizar algo que es más fuerte Que la bedrock El amor O un helicóptero apache ¿Sabes que es más fuerte que es el contra apache? ¿Qué? La camisa del Esparta Ya está el gracioso de turno El Esparta es como el universo Se extiende por cada día que pasa Tu padre es como el universo Es un payaso Ese cinturón sí que aguanta Un payaso Para tapar Yo no sé vosotros Pero tengo una estrategia super buena para tapar Esto, eh Voy a usar hacks No, no, no Mira, mira, mira Mi plan es tapar la entrada de mi búnker Con una puerta de obsidiana Pero va a ser una puerta De obsidiana, no perdona, de bedrock Va a ser una puerta camuflada Porque encima le voy a poner césped Para que pase desapercibido y que no se me cuele nadie Van a calificar Que tan bonitas se ven las de estas Claro, claro, todo se clasifica Yo voy a decir una cosa Antes muerta que sencilla Antes muerta que sencilla Me voy a hacer la base más bonita de todas He perdido la puerta de mi base esparta Que hay un momento Ah vale, hasta aquí He perdido la puerta Que yo antes muerta que sencilla Me voy a hacer una base además de segura bonita Pues yo, madre mía, estoy aquí diseñando No me llamaran el maiginiero Voy a hacer una puerta Efectivamente, no te llamas si Después de mi gran obra la gente me empezara a llamar maiginiero Nadie sabe que estoy haciendo No se ni yo la verdad Que 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 es esto, a ver Quiero que esto se abra Cada vez que un pepino me recuerda A que? A ver si esto se abre Oh, creo que lo tengo, creo que lo tengo Estos son hacks de mods He captado a mi propia puerta Mi propia puerta Ya veréis, ya veréis, ya veréis Estoy a punto de poner mi puerta En cuanto la tenga Ahí está, ahí está A ver, a ver, voy para allá Voy para allá, voy para allá Bienvenida a mi puerta Que se está copiado, que se está copiado Que se está copiado, que se copiado Pero que te crees que te voy a decir donde está mis cosas a la Vete, 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 vete Tendrás que descubrirla más adelante Para el resto Aquí está la entrada A mi búnker Oye, ha quedado genial Que pedaz No me digas que estás espiando Yo no estaba ahí No me habías espiado, Esparta No, cuánto me pagas por no decirle información Cállate, no te pienso pagar nada bueno Y por aquí vas a hacer ya las entradas en plan Más tradicional Y por si fuese poco, Esparta dentro Voy a poner otra puerta super segura Otra de esas invisibles, bro No, 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 otra invisible Puertas invisibles La tengo puesta Que no es una puerta invisible Es una puerta pues un poquito hacker Pues invisible Es bestial, es bestial Mi base es la mejor base del mundo Pero es que va a ser Tu base no es nada mycrack Bien y además aquí para complicarlo más Voy a hacer como una bajada que también va a ser secreta Y aunque vosotros estáis escuchando que es secreta No vais a saber como funciona Porque esto es genial Es super 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 secreto Y aquí es donde va a estar el bunker de verdad Donde se vive Y aquí ni obsidiana ni leches Esto va a ser todo lujo y poderío Porque Trollino y yo nos merecemos lo mejor Aunque sea el apocalipsis Así que voy a poner aquí Pues las paredes de hueso Y pondré cuarto de baño Y pondré cocina Y pondré habitación con una cama matrimonial ¡Lujo! ¡Matrimonial! Es que le he dicho que antes Me quiere copiar Quiere copiar aquí en el silo neutro Normal, normal Yo también me copiaría Tranquilo, te perdón Yo siento Que estoy haciendo la base más pro de todos vosotros Si ¡Malditos! ¡Os quedan 40 segunditos! ¡Qué pedo! ¡Ya he terminado! ¡He terminado! Lo más importante de mi base es camuflarlo de fuera ¿Cómo? ¡Malditos 40 segunditos! ¡Qué pedo! ¡Así es la vida, Esparta! ¡Qué pedo! Pero que no da tiempo, no da tiempo Que si da tiempo A mí, a mí me da tiempo Que no da tiempo Me da tiempo a ponerlo bien amueblado por dentro Como me hubiese gustado Porque no me fijan el tiempo Pero bueno Trollino estará a salvo aquí Abajo en mi búnker súper secreto Que no da tiempo, Maxi Que no has avisado A ver, más o menos daba tiempo, Esparta El tiempo justo Ni más ni menos Voy a poner un meadero de estos de pie Que los dos somos hombres Así que no necesitamos más Los dos pobres ratos no le cuentas Eh, raptor, ¿estás ya? ¿Dónde rato? ¡He terminado! ¡He terminado! ¡He terminado! Vale, yo la he terminado también Trollino Volveré por ti pronto No te preocupes Estás a salvo ahí ¡Uh! Bueno, al menos mi búnker Ha quedado súper hacker Mike! 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 ¡Eh! Pero, ¿qué haces piado? ¿Y por qué? Que te he robado la puerta esta No, no, no Tiempo, 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 tiempo Se terminó el tiempo Ya está, ya está Bro, ¿qué pedo con la de rastro? ¡Madre mía! ¡Vase súper segura! Con mi novia aquí Pero que tu novia está al descubierto Raptor, tu novia está al descubierto, sí Es que estamos tomando el picnic Seguro que no la quieres resguardar Antes de que empecemos a lanzar bombas Sí, 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 sí Cuando comencemos a calificar Me dices ¿Quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base secreta Quiero verla, yo quiero verla Quieren verla, quieren verla Quieren verla, quieren verla ¿Vas a esconder a tu novia adentro de la cestita de picnic? Claro, no, no, no Primero hay que analizar que miren Ustedes si se dan cuenta ¿Por qué estamos rodeados de un vidrio súper templado? ¿Ah? ¿Ves este cristal súper templado? ¿Qué es súper fuerte indestructible? Sí, sí, sí Un vidrio indestructible Si ustedes entran ¿Qué? 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 ¿Qué ha puesto un árbol que se rompe? Tengo el mismo cristal puesto aquí Lo ha puesto todo con cristal blindado ¡Ey! ¡Tiene una copia! ¡Tiene la hermana gemela! ¡Tiene la hermana gemela! Es la única, es la única Eso se llama inteligencia Vale, osea, tienes ventilación Libros para comer ¡Venga, toma, venga! Oye, no está mal, pero ¿Te sabe un detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué detalle? Cuando tu novia se acueste, tú dormirás sobre el suelo No, no, no Es que la cama es para los dos Ostras chaval, ostras chaval Uff Me parece que vas a dormir fuera como la que abrís Esto, esto con un misil de Nash le rompe toda la tierra No, 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 no ¡Mirad la mía! Venga, ya que Raptor me ha presentado su base noob Os presento mi base Hacker Chon, chon, chon ¿A qué mola? Mira, podéis pasar por aquí Aquí hay pues una escotilla de superseguridad Que resiste hasta explosiones nucleares Seguimos bajando, tenemos un ascensor de alta seguridad Y ya podemos entrar a mi hogar Donde tenemos, pues por supuesto Bajar, no seis tímidos No seis tímidos Aquí lo he bajado, he bajado Tenemos pues para empezar el baño Y por supuesto ¡Ah! ¡Para lavarme las manos! ¡Ah! ¡Mira, mira! Sí, para todos, para bebedero Para tomar agua, para tomar agua Para tomar agua Es muy útil La cama, que es solo de troll y noemía Y la nevera Y bueno, es para estar, ¿sabes? Para resistir una explosión nuclear y luego salir O sea, no es para abrir Me acaba así porque aquí no hay para nada, chaval A ver, pero va a cumplir su... Yo creo que va a cumplir su... 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 su función Su cometido O sea, es sobrevivir Básicamente Venga, salimos Salimos Ya me queda verla de Esparta ¡Ah! La más épica de todas Me queda verla de Esparta Que me da curiosidad A ver, a ver... ¡Atentos! ¡Presentos! ¡La casa pro! ¡El diamantito! Adivina, también tienes una escotilla que me has copiado, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué escotilla? ¿Qué escotilla? A ver, a ver... Me has copiado, me has copiado ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está? Tú me has copiado antes Pues estoy buscando ¡Eh! 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 ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, profesor! ¡Me ha encontrado la escotilla! Bueno, te la presento Esta es la casa pro Mira, pues es el mismo niño que yo ¿No has visto? Pero que tiene de todo Tienes a tu pobre novia Por si acaso Por precaución ¿Y canta? ¿Canta diamantito o qué canta? Diamantito Diamantito Hombre, le gusta cantar Tocar el piano Tocar el arpa Tocar esta cosa Que creo que es un piano también ¡Uh! Que bueno, ¿no? Súper... Súper útil esto Esto es pa' esconderte Pa' jugar escondite Por si te aburres, ¿no? Es que... Sois muy poco misionarios Aquí tengo un Jaegu ¡Ay, may, may, may! A ver, no te voy a negar Me gusta más que el mío por dentro Pero... Se sobrevivirá ¡Muy bien, chicos! Comienza la fase de destrucción Que empieza Recordar, recordar Tenemos que elegir un arma aleatoria Con ese arma Pues vamos a ir atacando por turnos Los bunkers enemigos Y... El que... Pues tenga la novia Que sobreviva durante más tiempo Es... El ganador Que empieza con la novia, chaval Bueno, adelante Es que como... Como va a ser la pola de raptor ¡Venga, le doy yo primero! ¡Le doy yo primero! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Qué pedazo de lanzapepinos! Oye... Esos son cuatro disparos Buah, con esto te vas a quedar hasta sin suegra Porque... Le voy a partir la madre a tu novia Venga, dale, dale, dale ¿Qué es eso? ¡Meteorito! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! ¡Meteorito grande! A ver Voy a partir a tu novia Igual que te partirán a ti Si eh ¡Venga, empiezo yo, empiezo yo! Voy a lanzar hasta cuatro misiles ¿Qué es el lanzar misiles, vale? Así que lanzamos un culo, por aqui Jeje ¿Y el Chris Farglazón no murió? No te creo, no te creo No te creo, raptor Y el Chris Farglazón no murió ¡Rejo hu layer de arako! Jeje Rapto, rapto, rapto te ha dado una oportunidad seema Ha sido tan lamentable Te habrás una oportunidad Rapto. rapto cognoscamente Rapto es ser una cosa Osea bro, este no es cristal blindado bro, es solo tintado ¿Pero que no es cristal blindado? ¿Si es cristal blindado? ¿Es de mío de acá? No, eres cristal tintado, tienes razón Te dices que es como este, ¿no? Que está que se rompe ¡Claro! ¡Exacto! ¿No has visto el mismo cristal? No, no, ¿te han puesto el survival? ¿Si? Vale, pues corre, cava para abajo, hazlo que quieras Porque, ¿dónde le ponemos el meteorito Esparta? A ver, a ver ¿Dónde quieres caer el meteorito? Yo diría que caiga aquí, aquí, tal cual, en medio de todo A tomar por saco la mano ¡Buen raptor! ¡Dime! No quiero meterte miedo, pero en 20 ¡19! ¡17! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Va a venir un peccionito por ti! ¡Uy! A lo mejor te salva el cristal blindado, ¿eh? ¿Qué dices? Mike se va a chocar, se choca, se choca ¿Tú crees que le choca? ¡No me lo creo! ¡Como eres tan inútil! ¡Llega! ¡Llega! ¡Ha sido tu culpa! ¡Tú dijiste que caiese! ¡Se va a chocar contra! ¡No! ¡Lo atraviesa ahí! ¡Raptor extinguido! ¡No! ¡No! ¡Pobre raptor! ¡Van a durar un suspiro todas este paso! ¡No, no, no! A ver, es que esta va a ser a muy nupe ¡Este búnker era a muy nupe! ¡Yo creo que el mío va a solas! ¡ rencontras! ¡Oh papá! ¡ Treaty to Es un ataque de nivel 3 A ver, a ver, Raptor, Raptor, te toca, te toca Dame algo, dame, dame el TNT Por favor ¡Uuuh! ¡La TNT mala! ¡No, hermano! ¡Ataques de nivel 1 y nivel 2! Venga, vale, pues ¿quién empieza? ¿Quién empieza? A ver, a ver, a ver, a ver, Raptor, Raptor, hay que pensarlo Pon la TNT aquí, abres un hueco Y yo se la pego otro hilo por dentro Pero que mi base es de obsidiana, que no vais a poder reventarla Con una TNT ¡Abre, hazme caso! Yo confío en ti, Rando, abre ¡Abre, abre! Tienes que ponla encima Aquí, ponla para romper la maldita puerta, inútil La pongo Que sí, tenle fe, a ver, enciende eso ¡Vamooos! ¡Ah, encenderno! Vale, yo digo que aguanta, yo digo que aguanta A ver ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Qué pedo! ¡No, y lo vas a ir tan tanto! No me lo creo, si penetrable, en serio Venga, te dejo, te dejo dispararle con la puerta abierta ¡Avierta! ¡Vale! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Pero desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera! ¡Desde fuera, Asparta! ¡Venga, me dejo! ¡Con la puerta abierta! ¡Con la puerta abierta! ¡No, desde dentro! ¡No, desde dentro! ¡No, desde dentro! ¡No, desde dentro! ¡No has hecho nada! ¡No has hecho nada! ¡Aaah! ¡Como narices vamos a entrar! ¡Pero qué pedo! ¡Ah, sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Tendrás que arreglártelas tú solito, Asparta! ¡No me lo creo, que esto es impenetrable! ¡En fin! ¡Recuento, recuento! ¡El búnker de Nator aguantado! ¡Cero ataques! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Y toca probar! ¡El espartita! ¡Oh, oh! ¡Enlazado de un mesión nuclear! ¡Mesión nuclear! ¡Meterito gigante! ¡Meterito gigante! ¡Meterito gigante! ¡Vamos a hacer un super combo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! A tomar por saco, no me lo creo ¿Dónde está el cactus? Muerto ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Se ha hecho de fuego! Se ha quemado ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a tu cactus? ¿Por qué brilla? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Está radiactivo la relación Es como los Digimon ¿Le ponemos aquí el meteorito? A ver, dale Se va ponemos, vale, vale Vienen 20 segundos, 20 segundos 16 15 Le va a dar a Trollino Como mata a Trollino el meteorito me cago en todo Venga, 10, 9, 8, 7, 6 Atraviesa, atraviesa 5, 4, 3, 2, 1 ¡BOOM! ¡Vámonos! ¿Qué le pasa a tu? ¿Pero por qué? ¡Eso no vale! A ver, espera, 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 espera Esto no es justo Hombre, claro Que sí, yo he elegido un personaje más fuerte que el otro Esto es mi culpa A ver, a ver ¿Pero por qué tu cactus, tu novia, se pone radiactivo? ¿No? Porque a ti llevo al lado, bro A cactus A ver, no vale, no, no vale No vale, no vale Uy, esto se nos ha vuelto a romper Bueno, a ver, le doy, eh Ah, no, os toca a vosotros Hombre, pero que nos toca A ver, tienen que tocaros algo cheto Porque si no me ganas, Raptor En la siguiente muere seguro A ver Dale, dale, dale ¿Qué te ha tocado? ¿Qué ha sido? Hombre, no Vale, meteorito pequeñito Y aquí ¡Meturdo! ¡Meturdo! Dale, dale ¿Qué es eso? Meteorito Meteorito grande ¡Dobre meteorito! Bueno, pues nada, por aquí arriba Aquí Vale, aquí el grande, ¿no? El grande Vale, el grande aquí Y el pequeño El pequeño después A ver qué hace el grande primero ¿Cómo se agarra el grande? Me acado de todo ¡Ay, viene! Cuando lo grande Confiamos en ti, bro ¡Haaaa! Lleon! Quiero decir que los metilitros es lo que más cerca de cargarse a todos a esta hora, eh ¡WENKA! YO CONFIÉ EN ME BUNKER COMPÉ EN ME BUNKER ¡HOOOOOOH! You १ ¿Butís? ¿Qué? ¿Se puede seguir abriendo? ¡Se abre! Se abre, se abre ¡A ver! ¡No me lo creo! Hay fuego, hay fuego ¡Trolino! ¡Trolino! Es que es el mejor buque es el buque hacker donde va el pequeño raptor Ahora está más protegido que antes eh, la que del meteorito me ha cubierto todo Mira mira yo se donde lo quiero, quiero el pequeñito aquí, vente 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 vente, aquí, aquí No, aquí, 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 no hay huevos a ponerlo aquí Hay huevos, hay huevos, pero es pequeñito, no, ya está viniendo, ya está en camino Está viniendo el chiquito, mire Cierra, cierra Mike, cierra Me voy a poner gamemode espectáculo, me voy a poder espectáculo para poder verlo Va a caer dentro, ahí va, ahí va, ahí va Mike, está llegando, entrando, entrando No, se está quemando, se está quemando Trolli no muere, Trolli no muere Él no es una superheroína bro No, 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 no vale, no vale No te quemes No te mueras No te mueras Agua, agua Sobrevivió Sobrevivió Tú me cago en vosotros, me habéis destruido el ascensor A tomar por saco Ha estado a puntísimo de morirse, eh Mirad, 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 ha destruido aquí obsidiana también, o sea, digo, Berrok Vale Vale, ha salvado a Trolli no tramposo No, a ver, a ver, a ver, yo he extinguido las llamas de nuestro, de nuestro jamor Vale, pues el mío lleva resistido cuatro ataques, el de Raptor cero y Starta, a ver, a ver, a ver, a ver Pues este es un Gigi Ya está muerto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Superhéroe Pero, pero por qué A ver, a ver, a ver, a ver, pero por qué Pero por qué se pone así el tuyo Pero y yo... No, no, a ver, no, 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 no Exijo, exijo un cambio de novia No puede ser ¿Cómo así yo me pongo de novia Spiderman? O sea, ¿qué pelo? Nooo A ver, dale, ponle la TNT por 20 La TNT por 20, eh, eh, eh Lo va a aguantar, lo va a aguantar ¿Te imaginas que mata Trolli no? En vez de matarse el... que no ha hecho nada Le da igual Grande Te amo, bro, besame Qué pedo Bueno, chicos, hemos modificado a la novia de Sparta Ahora se supone que es fiel a las reglas ¿Qué reglas? En teoría no debería de volver a transformarse Vale, vale, vale ¿Qué me ves cara de RaptorBlock? Mira, mira tu base Mira tu base O sea, y lo único que hay vivo Aquí en toda esta parte de Minecraft es tu bicho Bueno, a ver, vamos 4-4, Sparta 0-4-4 ¡Empate! Nos hemos cargado hasta el lobby Yo tranquilo que estoy, no puedes ganarle a una A ver, vale, vale, a ver qué te toca ¿Una TNT normal? ¿Es la normal? Vale Vale, y tú, Raptor, dale A mí me va a tocar la legendaria TNT ¡Noooo! 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 ¡Es una TNT de diamantito! ¡Ese equivale a 100 dinamitas! Vamos, vamos, Raptor, confío en ti No puedes entrar, no puedes entrar Sí, 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 aquí hay un agujero No, 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 desde fuera No, sí, 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 claro Vale, vale, por ahí, por ahí, por ahí Hay un agujero Exacto, y Raptor, aquí hay otro agujero No, 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 esto ya no, esto ya no cuenta A ver, ponemos a... No, pero encima La trampilla no, Sparta Hombre, claro, pero que la intención es romperla Vale, vale, menos chachara Vamos Confío en mi, en mi trampilla Y lo mata No hace nada, no hace nada Yo la voy a poner aquí Vale, vale, vale Ya está, no vale cambiarla No, no, no ¿Te imaginas que mataba al cactus de Esparta? ¡Ostras! ¡Veo a Trollino! ¡Veo a Trollino! ¡No, ya no lo veo! ¡Ya no lo veo! ¡No! ¡Ya está muerto! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Aguantado! 5 ataques, mi boomer 5 ataques, pero espera que el tuyo Si ahora lo mato ¿Dónde está? ¿Dónde está el re... ¿Pero que es que sabes caer todo? ¡Adiós, chaval! Vale, vale, ya tenemos de vuelta el randomizado Esparta No cantes victoria Porque la mía ha resistido 5 ataques La tuya de momento ha resistido 4 Solo tiene que resistir uno más ¿Qué va a resistir? Y ya no se ha convertido en superhéroe Venga, a ver que me toca por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Es, es, es, es! ¡Sí! ¡Tengo el bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Esparta! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡El bombardeo! ¡Esto sí que son! ¡Gii! ¡Gii! ¡Preparados todos! ¡Por qué se viene el bombardeo! ¡Preparamos! ¡Ha aguantado! ¡Vale! ¡Ahí viene! ¡Ostras! 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 Yo creo que ganamos ¡Noooo! ¡Yo también! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Qué va a aguantar! ¡No! ¡Dónde está! ¿Dónde está el cuerpo? ¡Me sigue explotando! ¡Aaah! ¡Encontro el diamante! y el bombardeo cuanto dura no donde esta? donde esta? donde esta tu novia? tu que ha desaparecido? no ha quedado ni el cadáver pero donde esta? la ruta bueno pues el recuento final es que el bunker de raptor ha aguantado eeeh cero ataques el bunker de esparta ha aguantado no se vale cuatro ataques y el bunker de mike ha aguantado cinco ataques es con lo que me quedo me ha desaparecido la novia osea ni el cuerpo ha quedado no lo he encontrado bueno en fin os dejo una encuesta arriba a la derecha para que votéis por cual ha sido el bunker que mas os ha gustado no solo por cual ha sido pues el mejor para suscribir sino por dentro pues como sería mejor todo a cuenta la novia si las novias tambien votad por trolino novia se ha resultado novia bro asesino si no proteges y bueno nos vemos en el próximo video esto es por ahi hasta la proxima adioooos y